Bueno, estamos concluyendo pues este video sobre el reinicio de la operación del cable aéreo de Siloé, hoy jueves 6 de febrero de 2020. Siloé Siri TV para un interno, los invitamos a que usen el cable totalmente gratis. De hoy jueves hasta el domingo próximo, no se colgará el pasaje. Se reinicio la operación del cable aéreo de Siloé de Siloé Siri TV para un interno. Totalmente gratis, hasta el próximo domingo, por los usuarios de las estaciones Tierra Blanca, Brisas y El Espíritu. ¿Se tiene el número de Raúl? Sí. Reinicio del cable aéreo de Siloé, totalmente gratis estos próximos cuatro días. Siloé Siri TV para un interno.